El referente de la policlínica Cobaso, Carlos Díaz, destacó la puesta en discusión ante la Universidad de la República de un proyecto de autogestión de policlínicas comunitarias para consolidar la reforma del sistema de salud. Nosotros estamos trabajando en eso a nivel de Artigas, porque eso es un congreso a nivel nacional que convoca a la Universidad de la República y convoca a todos los integrantes, los que han estado discutiendo los temas de la Junaza Ampliada y todo aquello, donde se discutía los problemas de la reforma de la salud, la universidad tiene sus criterios y va a hablar sobre un tema específico que es medicina familiar y comunitaria, que es el tema que nosotros presentamos en Tacuarembó. A nosotros nos anima mucho que hubieran tomado ese tema y que nos den participación, porque nosotros hicimos una propuesta en Tacuarembó, concreta. Creo que fuimos los únicos en esa área que hicimos una propuesta concreta, que el cambio de nivel, digo, el cambio de modelo de atención es darle más trabajo, más responsabilidad, más recursos al primer nivel de atención para que el segundo y tercer nivel trabajen con más solvencia y que no tengan los problemas, por ejemplo, del hospital, que cuando queda saturado. Para eso nosotros presentamos un proyecto de policlínicas comunitarias autogestionadas. ¿Qué significa eso? Y significa sencillamente que sea como algunas policlínicas que tienen convenio con la Intendencia, convenio con otras autoridades, convenio con ACE, pero tienen la autogestión del barrio y de la comisión del barrio, que tiene sus proyectos de trabajo y los lleva adelante en común acuerdo cuando es posible y si no es posible también actuando en forma distinta. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, acá las policlínicas, algunas barriales, principalmente las municipales, cierran el día que cumple años la ciudad de Coraí, por ejemplo. Nosotros no estamos de acuerdo y nos cerramos. Por ejemplo, que la gente de las policlínicas comunitarias tengan más recursos, sigan con la autogestión y colaboren para que la reforma a la salud se implemente. Porque lo que está diciendo la Universidad de la República es que hay cinco puntos, cinco puntos que son las cosas que están trancando, frenando, que nos permiten avanzar hacia la reforma. Los modelos de atención, los modelos de gestión, la financiación, nosotros estamos hablando de financiación para los barrios también. Entonces, es un proyecto, nosotros estamos trabajando sobre ese proyecto, queremos llevar algo bien hecho, a ver si podemos dar un paso adelante en esos temas. Díaz, esto es un proyecto del Poder Ejecutivo, del gobierno actual. ¿Por qué hay tantas trabas para que se concrete? ¿Vos decís la reforma a la salud? Es una ley, inclusive. Lo que pasa es que la reforma a la salud es una reforma muy profunda, si se la lleva adelante, ¿no? Lo que se está llevando es una periferia, es como la iceberg, ¿no?, que se besó la puntita. La reforma es más profunda, la reforma modifica un montón de cosas. Por eso nosotros estamos planteando ahora, a partir de unas firmas que se juntaron a nivel nacional, que la reforma a la salud tiene que avanzar verdaderamente. Y los cambios son los que te estaba diciendo, son cinco, pero te dije. Por ejemplo, el modelo de gestión también. Nosotros vamos a hacer un trabajo sobre el modelo de atención, pero está también el modelo de gestión, donde se nota que la salud, principalmente en algunas direcciones, la capacidad de gestión para llevar adelante la reforma, según la manera de ver de todos los que firmaron eso, ahora la Universidad de la República está de acuerdo, no está buena.